¿Qué tal mis amigos de YouTube? Aquí nuevamente su compa Jaime Barrios con otro video para ustedes El cual titulamos ¿Cómo vamos a limpiar el interior del auto? Nos acompaña mi hijo Jaime por aquí Que es el que nos va a grabar, saluda mi hijo Y este, la verdad La temporada es de lluvias, entonces Por fuera realmente no conviene estar haciéndole mucho A los carros, entonces me voy a enfocar en el interior del auto El vinil, el tablero y todo Nos vamos a ir paso por paso Los productos que vamos a usar fácil y sencillo Les dejamos el video Con el primer paso hay que sacar todo el cochinero Que hay aquí adentro Cargadores Basura Lo bueno de esto es que la carpeta es negra Y no podemos ver realmente las manchas Pero Los doblamos así Los doblamos así ¿Qué pasa? ¿Doblado? Los doblamos así 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 limpiador y desinfecte todo al mismo tiempo principalmente las cerraduras que es lo que agarramos es lo que más sucio está el volante etc ok vamos a hacer esto como ven esto esta esponja se usa también para lavar carros por fuera en este caso se va a usar para lavar carros por dentro vamos a hacer esto aquí junto con el el líquido que ya le sprayé de principio vamos a hacer esto aquí a todo con la toallita húmeda completamente exprimida si miran el color que está agarrando la agüita ok vámonos vamos a limpiarle todo lo que es el jaboncito que le echamos la espuma y todo bien limpio ahorita les voy a mostrar la toalla porque aparentemente se miraba un poco limpia pero la realidad es que estaba muy sucia aquí uso bien lo que es esta puntita de la toalla para limpiarle bien todos los por encima ok aquí ya quedó limpio entonces vamos a ir con los otros pasos del brillo y todo lo demás esta parte ya quedó limpia como pueden ver está húmeda pero ahorita se va a ir secando ok enjuagamos la toalla vamos a taparle así el volante es lo principal que hay que desinfectar vamos a hacer esto bien exprimido como les dije ok listo aquí donde tengo la carga de la mano ok la tallita húmeda aquí estamos limpiando todo esto la barra de tanga pasada lo importante es quitar todo lo que es polvo y negro es que viene el brillo ok con el asiento todo parejito en caso de que esté muy sucio de plano le avientan con un cepillo como este un cepillito como este pero este en este caso solamente lo voy a dar en la calle es donde uno más se sienta ya de ahí con la esponja esta húmeda para remover toda la esponja mismo paso con la siguiente puerta desprayamos esto es así esto mira la espuma todas las orillas todas las orillas como pueden ver aquí ok la dejamos que que trabaje alrededor de un minuto esto y después le vamos a dar una buena cepillada ya depende de lo sucio que esté su carro le cepillan este estamos cepillando aspirando y si no sacan cosas raras como esta es que no están dando una buena vaca como esta como esta aquí se nos pasó esta manchita estamos de espumita entonces cepillada aquí se nos pasó esto como ven estas áreas de aquí y si quieren también ponerle espuma y que hacemos lo dejamos ahí por un minuto un minuto está bien y luego con la aspiradora lo vamos ok vamos con la toallita húmeda lo más limpio que se pueda y ahorita ya venimos con el brillo pues se me olvidaron unas toallas me voy a tener que lanzar por unas toallas para seguir ahorita regresamos en unos minutos ok seguimos este ya limpiamos bien todo como les dije los vinil la carpeta los asientos como ven si así la quieren así quieren dejar su carro está limpio está bien ya si se quieren meter a más pues vamos a detelearla echarle lo que es el brillo y el acondicionador a los asientos para eso vamos a usar este tipo de toallas eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a usar esto el almorón y la brocha que para eso esta brocha yo la acondicioné con tape alrededor ya que estos piquitos al pasarlo así puede raspar el plástico de modo de que quede mojado y luego una pasada a todo así la brocha le falta con esta secamos que si queda grasoso no se me preocupen al último le voy a pasar otra toalla para remover todos los asientos vamos a usar esto que viene siendo como un acondicionador de estos hay gran variedad de ellos diferentes vienen como una crema para los asientos especialmente para los asientos de piel en este caso en estos carros simplemente lo que es piel es esto lo de arriba ya para acá atrás es vinil pero a todos le vamos a echar a toda una pasada le da un olor hasta más bonito tenemos una toalla limpia que esta va a absorber todo lo extra que haya quedado allí de esta manera así no queremos algo que quede grasoso así feo que se vea la misma toalla de microfibra que les dije con esa misma le damos a la pantalla así como ven ya no quedó ninguna marca de grasa de almorol o x cosa entonces nos damos aquí también todo todo echamos el almorolito para que vuelva a agarrar el color negrito otra vez echamos sin miedo así como todita nos sacamos ok parece que quedó esto al 100 amigos pues ahí quedó el trabajo muchas gracias por llegar hasta aquí al video y este como ven todo limpio si siguen todos los pasos como ellos no debe de quedar manchado ahí que le toquen y se venga la grasa o algo si ven si siguen todos los pasos así les va a quedar el trabajo y esto no toma ahí por atrás acá atrás también en la cajuela ahí está lista para que me lanzicen ahí los chamacos otra vez todos los pasos todos los pasos Gracias.